La abstención y el voto nulo en blanco siguen subiendo desde 1998, ya en la primera vuelta alcanzaron el mayor nivel, 30 millones de personas no acudieron a la urna y si juntamos todos estos datos, uno de cada tres brasileños renunciaron a escoger a su candidato. Como nos habían avisado muchos politólogos, este dato ha subido en total un 1,5% todo junto porque muchas personas no se sentían representadas por ninguno de los dos candidatos. Digamos que el centro, el elector de centro se ha quedado huérfano y no ha querido decantarse ni por uno ni por otro, por eso que tenemos este resultado esperado de más abstención. Y sobre el discurso de Bolsonaro, Valeria, habló muchísimo de Dios, ¿mantiene fuerte su discurso conservador? Exactamente, lo primero que dijo cuando hace el discurso oficial es que agradece a Dios y luego retoma el discurso de Dios diciendo que en todos esos años él no ha estado solo y siempre ha estado acompañado por Dios. También se presenta como un salvador de la patria, algo que en ese sentido le asemeja un poquito a Trump que por cierto en Noticias de Última Hora aparece que le ha llamado para felicitarle. Bolsonaro lo ha dicho a sus seguidores que están numerosos delante de su casa en el barrio La Barra de Tijuca que es un poco como la Miami de Río de Janeiro, un barrio moderno, un barrio de clase medio alta. Y él ha dicho que Trump ha sido muy simpático y ha sido muy agradable. Y luego en el discurso también ha dicho varios tópicos de su discurso pero en una versión un poquito más moderada. Que quiere hacer de Brasil una gran nación, que lo quiere proyectar hacia los otros países. Ha repetido una y otra vez que va a respetar la constitución y las leyes y las libertades individuales de ir y de venir en relación con la violencia. Que es una de sus grandes metas, reducir los 63.800 muertos del año pasado de muertes violentas y también las libertades individuales. Entonces la gran pregunta que se hacen muchas personas es si él ha moderado su discurso solamente para ganar y veremos un Bolsonaro nuevamente autoritario en los próximos meses. O si realmente está naciendo un estatista que ha entendido que para gobernar tiene que moderarse y tiene que negociar con varias fuerzas políticas. La duda está allí, no sabemos lo que va a pasar. Lógicamente la izquierda prevé el peor panorama.